Esa era yo con tres años y esta soy yo hoy, 35 años después. Ella es Amaya Villar, la directora de Contigo, Contigo y Sin Mí, el largo documental que ha elegido a Avicine para su estreno mundial. Nos parecía un marco perfecto. Ya vale, ¿no? Esta ópera prima de su directora se proyecta en la sección Enfoques, que engloba temáticas ligadas a la juventud. En este caso, Amaya Villar mira a los últimos 20 años de su vida. Que habla sobre el amor, las relaciones a distancia, el engaño, la culpa y el perdón. Pequeña, te echo muchísimo de menos. Contigo, Contigo y Sin Mí mezcla imágenes reales con animación. Y es animación el formato elegido por Cafuné, uno de los cortos ganadores de la sección de Amnistía Internacional, que habla sobre el derecho al refugio. Rinde homenaje a todas las personas que se juegan la vida día a día buscando un futuro mejor. Pues hemos tenido la intención de visibilizar las grandes cuestiones de derechos humanos, que nos aquejan. ¿Sabéis cuánto dura esto? Mañana martes vuelve a Avicine una nueva sesión de Gastro Experience con el cortometraje Las visitantes de Enrique Buleo como uno de los protagonistas.